El pastor Augusto César Marenco dijo que en este proceso electoral implica una responsabilidad a la población ya que van a decidir quiénes son las personas que van a guiar el país, pero que se debe de convertir en un tiempo en la que los nicaragüenses se respeten las ideas de cada uno políticamente hablando. Además de eso implica una responsabilidad de parte de toda la población, especialmente porque es una oportunidad para que la población pueda ejercer ese derecho a votar, a decidir quiénes serán las personas que van a guiar al país. Es un momento también determinante porque es un momento de decisiones, pero también creo que se debe de convertir en un tiempo en el que todos los nicaragüenses, respetándonos las ideas de cada uno políticamente hablando, podamos así determinar qué es lo que vamos a ir a hacer. Como lo sabemos todos, hay gente que dice bueno vamos a ir a votar, otros dicen no vamos a ir a votar, pero creo pues que al final la población y cada ciudadano va a determinar ese derecho o esa decisión. Marenco agregó que con las iglesias están orando por el país para que se lleven a cabo las elecciones enmarcados en el respeto. Nuestras oraciones están alrededor de que en el país se puedan llevar, se lleven a cabo las elecciones y que como nicaragüenses podamos en estas elecciones decidir el destino que este país va a llevar. Estamos orando por ello, estamos en una siempre, en todo periodo de elecciones, la iglesia ora, ora mucho porque también es un momento determinante, pues es un momento decisivo. Se mueve alrededor de esto, se mueven una cantidad de cosas que tienen que ver con la voluntad de las personas, con la decisión de las personas, pero también con el destino de un pueblo, con el destino de un país. Entonces es una cuestión pues que se decide, que se determina y que al final tiene que ver mucho con el ambiente que marcará en un país, tiene que ver también con ese accionar social de todas las personas. Según el boletín informativo del Consejo Supremo Electoral, alrededor de 4.478.334 ciudadanos nicaragüenses participarán en las elecciones del mes de noviembre. Noticias 12, Darlene Tellez.